Soy el Capitán de Navío Ariel Troisi, Licenciado en Oceanografía, Secretario Técnico del Servicio de Geografía Naval y Presidente de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Si yo les dijera que tres cuartas partes del planeta están cubiertas por agua, no los voy a estar sorprendiendo. Pero los invito a tener una mirada distinta a nuestro mar, desde distintos ángulos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el 90% de los espacios habitables están en el océano? Que el 50% del oxígeno respirable viene del océano, que es la fuente más rica de biodiversidad. Es también el lugar donde se encuentra el 96% del agua disponible. Ahora, si lo miráramos como si fuera la economía de un país, el océano con sus servicios, con sus productos, con sus bienes, vendría a ser la séptima economía del planeta. Nos da alimento, modera el clima, nos permite transportar nuestros bienes, nos da seguridad, energía, minerales. Tenemos que mirarlo entonces desde otra perspectiva. Aquellos que hemos decidido tomar una profesión vinculada al mar, compartimos un interés, una pasión, por entenderlo, por conocerlo, por predecirlo. Queremos invitarlos a que se unan a nosotros en estos momentos tan particulares que estamos viviendo, donde nos replanteamos cómo relacionarnos con los demás, que pensemos también cómo nos relacionamos con el océano, que es el sistema primordial de soporte de la vida. El 1 de enero de 2021 comienza la década de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible. Hagamos entonces que la ciencia nos permita alcanzar el océano que queremos para el futuro que necesitamos.